Nada está escrito, cada melodía oculta el dolor de un corazón que sonría carcajadas Mientras sueña que es feliz tras de sábanas mojadas de seda, donde lo caro de cada edredo no oculta cada pena Es un espejo que refleja lo más profundo del alma, cuando la calma que busca sabes que está en tu interior Y no refleja los defectos del niño interior, de cada ser humano, aquel que vive con temor de no ser lastimado Por pasados del error y pasajes como en un cuento de hadas son contados Y contadas las veces que estuviste enamorada en cada mirada que te perdiste en cada trago de licor Te confundiste atacando sin razón y con razón, con la pasión de un corazón sediento de amor Por favor, por favor Vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está? Que no se puede, por favor Vuelve ya desátame ya mi garganta, que ya no puede más, por favor Vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está? Que no se puede, por favor Contesta, desátame ya mi garganta, que ya no puede más Pero vuelve, que te necesito, cada mañana tu mirada reposada por mi almohada, oh no Pero vuelve, quédate conmigo, ese aliento en mi cama cada madrugada, que a veces te extraña Como quisiera que regreses y te sentaras a mi lado, escuchar tu voz de nuevo, contarme cómo has estado Unir mis dedos con los tuyos y decirte, aquí está mi corazón, si de algo puedes servirte No soy el hombre perfecto ni aspiro a ser lo más Sin ti no estoy tranquilo y nadie puede entenderlo Ya está una lágrima al borde del precipicio, poniéndome en evidencia que tú eres mi único oficio Mi inspiración, la musa que me da calma, nada está escrito cada que despierto al alba Sin ti las cosas parecen no funcionar, soy como un barco hundiéndose lentamente en el mar Vamos, regresa y acaba con el temor, te necesito cerca para que el dolor Desaparezca y encontrar la cura, que se encuentra solamente alrededor de tu cintura Por favor, déjame decirte algo y por última ocasión, ponme atención Que sabes que soy de pocas palabras y mucha indecisión Y que ya sé que yo fui el cobarde, también el culpable El que le echó más limón a la herida que más arde Y demasiado tarde para pedir perdón Pero no quiero ser el acusado en este juicio sin razón Y con un kilo de compasión Por cada minuto que nuestros cuerpos sufrieron esa bonita atracción Descontrolada, cuando viajábamos a las estrellas sin despegar un pie de la cama Esto fue el espejismo fugaz llamado amor Un espejismo fugaz llamado amor Oh no, por favor, ya, por favor Vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está? Que no se puede, por favor Vuelve ya desátame ya mi garganta, que ya no puede más Por favor, vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está? Que no se puede, por favor Contesta, desátame ya mi garganta, que ya no puede más No, ya no puedo más Ya no puedo más No, ya no puedo más Por favor, vuelve No, ya no puedo más Ya no puedo más Por favor, vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está? No, ya no puedo más Por favor, vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está? No, ya no puedo más Por favor, vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está? Por favor, vuelve ya la libertad y la esperanza, ¿en dónde está?